Hola que tal gente de YouTube, yo soy el señor YouTube, bueno, hoy, hoy, hoy les traigo un pinche videazo, sale, como siempre desactivo los comentarios y en este no debería hacerlo, pero si lo hago porque se me da la gana, vamos a aprender a hacer una intro Vamos a hacer una intro, así es, vamos a hacer una intro, me dejo de payasadas y explico, vamos a hacer una intro para nuestros videos de YouTube, totalmente gratis, aunque ustedes pueden descargar una intro sin editar Y le pueden aplicar el efecto que vamos a hacer Así que nada mis muchachones, quédense en este video porque empezamos Bueno, a ver, ya, dejémonos de guarrerías Bien, vamos a necesitar unas par de cositas para hacer nuestra intro, vamos a necesitar un fondo, vamos a necesitar un logo y una canción sin copyright ¿Por qué sin copyright? Porque si no, yo todos voy a decir, ay, todavía tiene derecho a adoptar Vale Y para que no ocurra eso, pues entonces, aquí estoy yo, su sensei, su maestro, su ver, perdón, ya Bien, vámonos a Google Ah, por cierto, en la descripción del video les estaré dejando la página Donde ustedes pueden crear el logo, esta página ya la hemos utilizado anteriormente para hacer otras cosas en Photoshop Se llama CoolText CoolText, así Vale, ahorita van a ver Abrimos aquí nuestro navegador y le ponemos ahí, le vamos a poner CoolText Aquí ya la tengo agregada, vamos a esperar a que nos abra un momentito Y aquí está, miren, bueno, esta es la página, se llama CoolText Aquí podemos agregar el logo que se nos pegue nuestra intro regalada y fucking gana Bien, vamos a escoger un tipo de letra, a ver, vamos a ponerle, por ejemplo, la neón, ¿no? No, la neón, no, a ver, vamos a ponerle otra que no sea la neón Vamos a ponerle, ay, ¿cuál le pondremos? ¿Cuál le pongo? ¿Cuál le pongo? A ver, un estúpido ejemplo, ¿no? Nada más para que... De hecho hay varios, eh, pero a ver Ahora vamos a darle en la otra página, que nos cargue la otra Ay, yo no sé por qué yo soy tan mamón Sí, a mí, vamos a escoger esta, la de 3D o Outline, algo así, ¿no? Esa madre Vamos a darle ahí Estos logos, chicos, esta página que está en línea Los hacen tipo PNG, ¿qué significa PNG? Que los hace sin... con transparencia, o sea, que no tienen un fondo ¿Vale? Aquí nosotros vamos a escribir algo Por ejemplo, yo le voy a poner, no sé, yo le voy a poner ahí YouTube O YouTube, ¿no? Le voy a poner ahí YouTube Espero que me cargue en un momentito Aparece ahí, ¿vale? Si nos vamos a logo, podemos configurar aquí el color Por ejemplo, aquí está en rojo Si no me gusta el rojo, lo puedo poner en un color como, no sé, como celestito Ya ven que se ve ahí, como ahí Bueno, vamos a dejarlo ahí Con ese color como celestito Si nos vamos a Shadow Podemos cambiar aquí algunas configuraciones Pero esto yo lo dejo tal como está Esto de la sombra alrededor está en negro También lo voy a dejar como está Esto en imagen también lo voy a hacer como está Y en composición lo voy a dejar como está Entonces, nos vamos a ir a crear logo Esperamos un momentito Y le damos en Download O descargar, como quieran Y aquí, pues, está en nuestro logo Vamos a mostrar en carpeta Vamos a mostrarlo en carpeta Aquí está Este es el logo Le voy a dar clic derecho Y lo voy a enviar para mi escritorio Listo, mis queridos jovencitos Ahora sí Ah, espérense Vamos a bajar un logo Vamos a ponerle ¿Qué les parece si ponemos un logo? Le ponemos una estupidez ahí ¿Logo espacial? Logo espacial, ¿no? Ay, yo no sé ni escribir A ver, a ver, a ver, a ver Me lleva la que me trajo Esto no era lo que yo, pues, quería No, a ver A ver, vamos a ponerle logo Logos De marcas Logos de autos Vamos a ponerle solo logos Ay, es que a mí no se me ocurre Miren nada, bueno Ay, me aparecen Ay, no Espérense Qué estúpido soy No, no era logos Ay, cómo soy idiota Es en fondos Animal Ay, ay, ay Por Dios santo Ay, miren cómo soy yo Vamos a descargar este El primerito Nada más es un ejemplito Nada más para que ustedes vean Ahora sí que, pues, ustedes De hecho, ustedes pueden Si quieren agregar, pues, no sé Un logo ahí personalizado Y que lo puedan hacer más en Photoshop Yo qué sé Ahora Vamos primero configurando El audio El audio es lo importante Vamos a importar un audio Pues, miren Que yo aquí tengo Música Aquí lo tengo Sin copyright Música rock sin copyright No, no, no quiero Una de electrónica A ver Vamos a buscar Ay, es que miren Yo tengo demasiadas canciones aquí Vamos a poner esa Vamos a escucharla Ay, me hace bien bonito Ahora la vamos a arrastrar Aquí La arrastramos Como siempre La pegamos al fondo Y aquí viene lo bueno Con la aguja Pues nosotros vamos a mover Hasta donde empiece El drop ¿Vale? El drop Entonces Vamos a reproducir tantito La canción Hasta donde llegue el drop Así que yo me callo Para que pues escuche Ahí tantito ¿No? Y hasta donde Vaya a llegar el drop Pues le cortamos Música 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 Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí ¿Ok? Hasta ahí Es hasta donde va a llegar Ahora Ahora Vamos a separar Con La parte verde de acá Y la vamos a pegar hasta acá Esto es lo que vamos a cortar Del audio Le vamos a dar borrar Y listo Se nos ha quitado Ahora vamos a clic derecho Y damos de seleccionar Bien Como vieron Separamos esa parte Y vamos a pegar esto Que sobra ¿Vale? Ahora bien Aquí Aquí pues también Hay que fijarse Porque También hay que medirle Entonces vamos a ver Hay que procurar Que no dure Más de 15 segundos A lo máximo Que dure 20 Porque si dura más Pues ya ven Como son luego Que se aborren Y uno Ay no No Pero bueno Ya 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 Entonces Vamos a ver Cómo nos quedó A ver Que les parece Que dure Pues Este cachito Este tiempo Entonces El resto Lo vamos a borrar O sea El resto que sobra Lo vamos a borrar Bueno Seguimos Vamos Aquí con esta parte roja Voy a seleccionar Todo lo que sobra De esta parte del audio A ver Espérenme Porque Porque Miren Que ya me hice bolas A ver Espérense Si si Voy bien Voy bien Voy bien Vamos Ah no Espera Si Era Hasta aquí Y le vamos a dar Con la tecla Borrar Y borramos eso Damos Clic derecho Y le seleccionamos Y ya tenemos Nuestro audio Hasta aquí Entonces nuestro audio Estaría así Hasta ahí Se detiene Ven Así es como Pues Más o menos Pues Pues queda Más o menos queda Bueno 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 La duración Del audio Son 13 segundos 13 segundos 3 segunditos Es lo que dura Ahora si Vamos a importar Las dos imágenes Que yo tengo En el escritorio Que en este caso Viene siendo Aquí está Miren El logo Y tengo Ahí Carajo De un tal Otra A ver Miren Espérense Aquí está el logo Déjenme Voy a Google Porque parece Que no No sé Si no se guardó Vamos a darle Guardar Imagen No se guardó No sé Por qué no se guardó Ahí Vamos a ver Si ya se guardó Ahí Ahí que está Bien Vamos a poner A ver Vamos a poner El track Acá El track 2 Y el track 3 Entonces Vamos a ver En el track 2 Vamos a poner El fondo Este Siempre hay que poner Esta calidad Siempre les he dicho Que hay que poner Una calidad De 1280 Por 720 Y lo ponemos Ahí Y vamos a hacer Pues más grande Acuérdense Que esto lo hacemos Pues más grande Para que Para que Para que Para que Abarque toda la pantalla Y no salga Ahí pues nada más Un lado del otro Y en el track 3 Voy a poner El logo Aquí arriba Entonces el logo Quedaría aquí Voy a hacerlo También igual Al grande Que aparezca Que les parece Que aparezca Ahí Entonces Vamos a arrastrar De esquina a esquina Hasta donde Acaba el audio Con el fondo Y aquí También Ay Dios mío Espérense Hasta aquí también A donde acaba Esto Vale Entonces Bueno Vamos a ver Vamos a ver Quedaría así ¿No? Pero Esto Esta parte De la imagen Acabará Hasta donde Más o menos Hasta donde Está El drop Entonces vamos a fijarnos Hasta ahí Entonces Quedaría Así ¿No? Entonces Sería Algo así ¿No? Hurra Pues miren Hasta ahí Es hasta donde tendríamos nuestra nuestra, bueno, nuestra imagen pero a esta imagen del logo voy a arrastrar la aguja hasta aquí le vamos a hacer algunos cambios ya, algunos cambios para esto nos vamos a ir a more y le vamos a dar en visual properties o propiedades visuales, y aquí vamos a jugar con esta parte de aquí vale entonces vamos a hacer por ejemplo que empiece no sé, desde cero le vamos a dar, no sé, ahí una bueno, como el pedacito es chiquito como no dura mucho entonces le vamos a dar a añadir animación aquí ven que nos apareció un puntito, lo vamos a jalar de esquina a esquina que cabe por ahí, ¿no? entonces vamos a ver cómo se ve vamos a ver a ver no apareció el texto no sé por qué a ver, vamos a jalarlo todo a ver, a ver, a ver, a ver es que no me no me aparece el texto no sé por qué a ver, le voy a dar de nuevo ah, ya, 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 ya ahí vi por qué miren, si soy tonto si seré estúpido vamos a darle a añadir animación que aparezca así, hasta ahí vamos a ver ahora si la jalamos hasta aquí vamos a ver Vieron Vieron, vieron como se vio Entonces Bueno, aquí obviamente yo la hice muy corta Pero le pueden agregar más cosas O sea, le pueden agregar más efectos Por ejemplo, si yo reproduzco Toda la Toda la A ver, espérenme Si yo reproduzco Toda la Todo esto, todo el intro Nos quedaría así ¿No? Bueno Por ejemplo, después de esto Bueno, vamos a ponerle Que Bueno, voy a Hacer un poco más grande la imagen Obviamente ya aunque no se oiga la música Nada más es un ejemplo Después de esto Voy a ponerle, no sé Una imagen Bueno, otra cosa Como, no sé A ver, vamos a ponerle por ejemplo Como que esto O sea, para que esto de vueltas Entonces Entonces Vamos a ponerla de aquí Vamos a agarrar la animación Que aparezca Que aparezca toda Así Vamos a mover Que aparezca hasta aquí Entonces vamos a ver Si se ve Vamos a ver Y bueno Ese sería Poner otro efecto Yo porque la hice Muy cortita Pero ustedes Obviamente Si van a hacer Una intro más larga Le pueden agregar Más cosas O igual Miren Me voy a regresar Voy a borrar por ejemplo Esto que puse yo aquí Vale Y entonces A partir de aquí Vamos a suponer Que el Que yo quiero Que el texto No se haga esto ¿No? Yo quiero que el texto Haga eso Vamos a poner entonces La animación Le damos a la animación Y empezamos a mover así Que haga esto Listo La movemos Vamos a moverla por la mitad Y vamos a ver Como suena Bueno Bueno Se ve que se mueve Se mueve Pues muy despacio Vamos a ver Si la puedo alargar toda A ver Es que Bueno Se mueve Muy despacio A ver Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Hacer eso Ah pero es que Miren Ya puse una Y me la borro Para alargar la otra Entonces vamos a ver Ok bueno Más o menos Se ve como que se movió Pero Pero ahí está Ya más o menos Yo les di Lo que es esto De De como moverla Entonces por ejemplo Vamos a ver No sé Vamos a ponerle Añadir animación Y vamos a ponerle No sé A ver Que de vueltas O sea que esto De vueltas Hasta ahí Hasta ahí Ahora vamos a ponerla Toda Vamos a ver Como empieza Bueno Más o menos Ya les di una idea Para que se fijaran Pero si vieron Bueno obviamente Pues había que manejar Esto así Un poco más Despacio Y tener control Sobre el mouse Porque si no Pues si iba a quedar Así feo Así que nada Así es como se hace Una intro Le pueden agregar Más cosas Pueden descargar Intros Desde Desde internet A ver si después Yo les traigo algunas Pero Nada Así que chicos Pues eso Eso sería todo Por el día de hoy No olviden Suscribirse al canal Darle like Por favor Y bueno Les diría que comentaran Pero pues En este video Estarán desactivados Los comentarios Como en el resto De los demás Así que llegamos A esta parte Pues que es La 13 14 Si ya lo había mencionado 14 Pero es que es la 14 Así que chicos Pues nada Espero que les haya gustado El video Espero que aprendan A hacer su intro Y en caso de que Pues algo les falle Por ahí Pues me dejan Un comentario En En otro video Y Pues nada Simple y sencillamente Yo los puedo asesorar Así que nada Cuídense mucho Pasen bonita noche Chao 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 Agra